Let's, let's go! Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se camsá Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fará boche la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y ya, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fará boche la tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.